Ok, dos, tres, tres, tres. Ok, dos, tres, tres. Ok, dos, tres, tres, tres. Ok, dos, tres. Estos invitados de diferentes partes de la República o de otros países, incluyendo aquí de San Luis, que se integren a las mesas de trabajo. Continuamos con nuestra actividad del día de hoy, la siguiente conferencia magistral. Gracias. Tercera llamada. Para integrarnos a nuestras mesas, si son tan amables. Muy bien. Bien, me dicen que… vamos a dar inicio. Ok. Nuevamente, les damos la más cordial de la bienvenida a todas nuestras personalidades que el día de hoy nos acompañan. E iniciamos con la siguiente conferencia magistral de vulnerabilidad y universalidad. Para eso tenemos diferentes leyes, normas, reglamentos y los que somos educadores tenemos un marco curricular común y también los derechos humanos, donde está la equidad, la igualdad, la inclusión. El día de hoy, agradecemos infinitamente a Gisela y Bet Baraja Ruiz, nació en la Ciudad de México, estudió la licenciatura en Antropología en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es intérprete de lengua de señas mexicanas desde 1995, actividad que paulatinamente y de forma creciente ha ido complejizando desde los campos, desde la antropología, la lingüística, la semiótica perseana, a lo cual se suma su experiencia política y su entendimiento profundo sobre los documentos fundamentales que, dentro de las políticas públicas, todo ello unido para construir un cabal y significativo entendimiento de las distintas problemáticas sociales que giran en torno al fenómenos de la discapacidad en general. Mujer feminista, activista, madre, exfuncionaria, docente, es una crítica de todos los modelos inclusionistas, que, bajo este paradójico nombre, lo que hace es excluir a toda aquella persona que no cumpla con los criterios, o sea, los prejuicios, generados a partir de modelos pedagógicos carentes de sentido social. Sus trabajos más destacados comienzan con la interpretación en lengua de señas mexicana, pasando por su participación en los congresos internacionales del VIH, organismo bajo la auspicia de la ONU, así como en su entorno presencial de la marcha El Color de la Tierra del Ejército de Zapatistas de Liberación Nacional, EZLN, en el 2021. Es miembro fundador de la Organización de la Sociedad Civil Sin Fines de Lucro, Fundación Abrez Mi Luz AC, que atiende a personas sordas y o sordas con alguna discapacidad adicional y personas con sordoseguera, esta fundación que opera desde 1994 y que se constituyó legalmente en 2004. Tiene a su cargo el área de investigación académica, que está bajo la dirección de la antropóloga Barajas. Los primeros frutos o resultados, tanto de su propia reflexión como de su propia práctica, están concentrados en su artículo, Sordera y Significación, una línea de investigación, análisis de un problema semiótico de cara a una apertura en la educación. Una disculpa, México 2016, escrito en colaboración con Carlos R.C. Tapia Alvarado. Escribió, asimismo, el artículo, La inclusión educativa de los niños con discapacidad, Victoria Pírrica, del sistema educativo mexicano. El caso de los niños sordos que hay de sus derechos humanos, México 2020. Se desempeñó como coordinadora para la inclusión de personas con discapacidad del sistema DIP municipal de la ciudad de San Luis Potosí durante la administración 2018-2021. Adelante, Giselle. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias y bueno, ahora conocen mi voz, no solamente mis gestos. Y para quienes me hayan tomado fotos, generalmente están haciendo caras. En las fotos nunca salgo con una sonrisa. Pues bueno, yo me voy a pasar a enfrente, porque de por sí soy de baja estatura. Yo les voy a contar primero mi experiencia con ustedes. Como ustedes escucharon, pues yo soy antropóloga, hablo lengua de señas desde los dos años y soy parte del equipo, yo me siento parte del equipo de PISENTRO, ya tengo mi camisa. Desde hace más o menos alrededor de cuatro años empezamos este proyecto. Empezamos por mi compañero y amigo Alfonso, que tomó un taller con mi compañero sordo, Héctor, posteriormente nos conocimos y básicamente fue su iniciativa. Dijo, bueno, ¿y por qué no metemos lengua de señas en los programas de PISENTRO? Justo vino muy bien, porque fue la única institución que tuvo información del COVID a inicios de la pandemia en lengua de señas para las personas sordas. Y yo creo que para las personas ciegas también les sirve, dado que el canal auditivo está abierto. Entonces, pues si ustedes se dieron cuenta, bueno, más bien ustedes, como me han enseñado a mí, surge una emergencia, una situación y conforme vamos conociendo el fenómeno, se nos va quitando como el miedo, ahora ya salimos sin cubrebocas, entramos, ya conocemos la enfermedad, ya sabemos que hay una vacuna, ya sabemos quiénes sí la resisten, quiénes no la resisten y entonces agarramos valor y enfrentamos ese fenómeno cuando al principio todo el mundo en sus casas. En esa situación hubo mucha falta de información hacia las personas con discapacidad. Por ejemplo, una de las cosas importantes del COVID es que se transmite simplemente tocando cosas. Entonces, si las personas con discapacidad, por ejemplo, las personas ciegas tienen que tocar todo, el metro, la lectura del braille, el camión, las personas de talla baja, pues a veces se arrastran aquí en San Luis y en la mayoría de la República el transporte público es pésimo. Entonces, no es un transporte público adaptado, como en otros países que se baja, llega el camión y hasta se oye. Y entonces eso permite que el bajar esté a la altura de la banqueta. Esto no ocurre aquí en San Luis, muchísimo menos con los urbanos que tienen, si una persona de talla promedio tiene que brincar, prácticamente es como un acto heroico tomar un camión y más con un niño. Ahora imagínense una persona de talla baja, literalmente se arrastran, o sea, se agarran del escalón y tocan el piso. Las personas con silla de ruedas, pues todo el tiempo están agarrando su silla y las llantas, todo el tiempo están tocando el piso. ¿Qué vamos a decirle a las personas con discapacidad en tiempos de COVID? No salgas, no agarres tus herramientas, tus auxiliares, las cosas que te ayudan en el cotidiano, si constantemente estaban tocando cosas que les ponían en riesgo. Es ahí donde, bueno, mis compañeros nombraron la conferencia porque me han escuchado hablar de estos temas y dicen está la vulnerabilidad ahí presente. Algo que debemos de aprender es que en estos temas de vulnerabilidad las personas no son las que están, porque el discurso político nos ha enseñado que se les dice a las personas en situación de mayor vulnerabilidad o las que están más vulnerables, las de mayor vulnerabilidad. Siempre, antes de cualquier cosa, tenemos que poner y anteponer la palabra personas. Somos personas antes de cualquier cosa. Y como no nos pensamos como personas, por eso hablamos en el genérico masculino que cancela todo lo femenino, o si hablamos en femenino decimos no, pues no estás tomando en cuenta todo lo masculino, pero si pensamos en personas, en términos de quién es persona, pues tendremos que hablar en femenino, ¿no? Porque las personas son las, no los personas, ¿no? Entonces, bueno, entonces si pensamos en que las personas son personas y nada más. En Epicentro se empezó a pensar en las personas con discapacidad. Entonces, siempre vamos a anteponer personas, personas de la comunidad LGBTT y Q+, personas con discapacidad, personas con… siempre personas. Entonces, son personas en situación de vulnerabilidad. Hay una lista muy clara y muy definida de la ONU, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quiénes son las personas que pertenecen a los grupos de vulnerabilidad, de mayor vulnerabilidad, en situación de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque quien te vulnera es el contexto. Ustedes van a encontrar muchas cosas parecidas con este enfoque que ustedes le están dando a la gestión de riesgos porque mucho tiene que ver con la creencia, con la percepción, con lidiar con ideas de las personas, de las comunidades, tiene mucho que ver. Entonces, lo que nos discapacita no es mi condición, lo que me discapacita es el contexto. Es decir, yo puedo ir al concierto, puedo ir. ¿Puedo entrar? No, porque hay una cantidad de escaleras enormes que yo con discapacidad motriz no puedo. ¿Puedo ir al cine? Puedo ir al cine. Pero acceder a la información del cine no, porque no hay audodescripción, porque no hay lengua de señas, o porque no está subtitulada y está en español y no está subtitulada. Entonces, el contexto es el que me está discapacitando. No es que yo no pueda, es que el contexto no tiene los elementos necesarios para que yo me pueda incluir y hacer mi vida de manera regular. ¿Sí me explico? Entonces, son personas con discapacidad. En el sexenio de Fox empezó una moda, así como lo de chiquillos, chiquillas, empezó una moda a decirles personas con capacidades diferentes. La Convención Internacional de las Personas con Discapacidad las enuncia como personas con discapacidad. Las propias personas con discapacidad dicen yo soy una persona con discapacidad. La Convención enuncia deficiencias físicas y las enuncia como deficiencias. Entonces, esta forma como sutil desde la normalidad de decir, ay no, pero es que cómo les vamos a decir así, no, vamos a denominarles de otra manera y así se siente como menos feíto. Esa es la idea que está en el fondo, de decirle, ah, pues es que somos personas con capacidades diferentes. Yo tengo la capacidad de tomarme un litro de cerveza al hilo, es una capacidad diferente. ¿No? Entonces, ¿vale? O dos y más un. Entonces, así le vamos agregando. Yo tengo otras capacidades. Y sí, cada quien tiene capacidades diferentes y esa es la intención de sacar ese término. Pero entonces, es como cuando no enunciamos a las mujeres. Simplemente las borramos. Entonces, cuando no enunciamos a las personas con discapacidad y decimos que todos tenemos capacidades diferentes, es como cuando los hombres dicen, pues a mí nosotros también nos matan. O sea, sí, pero te mata otro vato. A nosotras nos matan los vatos. Entonces, no es lo mismo. ¿Sí me explico? Bien. Ahora les voy a hacer una… Les voy a contar primero una historia. Yo aprendí lengua de señas a los dos años en la Ciudad de México con una familia que nació sorda, cinco familiares sordos, y con el tiempo, con un síndrome que se llama síndrome de Usher, se quedan ciegos, van perdiendo la vista periférica hasta el punto de ver como por un popotito y finalmente pierden la visión. Cuando nosotras, mi mamá y yo, conocimos esta familia de personas sordos ciegas, ya estaban sordos ciegas, ya eran sordos ciegas. Yo empecé a aprender a los dos años porque mi mamá dejó la ingeniería y empezó a aprender lengua de señas y ayudar a estas personas sordos ciegas, ya sea de nacimiento o adquiridas. Ustedes pensarán en Helen Keller, no hablaremos de Helen Keller ahorita, es más un mito que una realidad. Entonces, pues para mí fue como natural aprender esta lengua, ¿no? En un momento nos avisan, yo ya vivía aquí en San Luis, cuando me avisan que la persona que me enseñó lengua de señas, que era como mi abuela, murió. Y ya cuando llegué al funeral, me explicaron sus hijas que ella estaba, pues ella al ser sordos ciega conocía súper bien su espacio. Pero subió a tender la ropa o a descender la ropa y había un limonero y uno de los limones pues hizo que se resbalera y cayó de este tipo de vecindad como las que están en el centro también, que son un solo piso, pero son altas. Y entonces se cayó, se cayó de cabeza. Llegaron los servicios de emergencia de primeros auxilios y le amarraron las manos. Yo creo, supongo, quiero suponer que ellos pensaban que pues interrumpían, ella movía las manos, la lengua de señas ya vieron que se tocó uno mismo el cuerpo, supongo que pensaron, pues hay que controlarla, hay que contenerla, qué sé yo, ¿no? Y le amarraron las manos. Llegó al hospital, seguía con las manos amarradas. Le estoy hablando esto desde hace 10 años, más o menos. Tampoco es así como que mucho, ¿no? Y pues ella murió, murió con las manos amarradas. Es como si a ustedes les taparan la boca. ¿Qué te duele? ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? Te callas. Entonces, creo que sí es una, pues es importante, ¿no? Que ustedes entiendan la cuestión de la percepción y de la realidad. Porque muchas veces, como acaba de decir el doctor anterior, decía el prejuicio, ¿no? Está ahí la idea. Y entonces, a través del prejuicio, solucionamos, no de la inteligencia. Y entonces, esta forma de solucionar esa emergencia con Margarita, fue más a través de un prejuicio que de la inteligencia. No hubo suficiente investigación del cuerpo que llegó a asistir a esa emergencia, porque había más personas familiares ahí. Había, y digo, es evidente que no ve la señora. Bueno, para mí, al menos, ¿no? Entonces, bueno, te enseña muchas cosas, como decía el doctor, te enseña a que la familia tiene que estar prevenida, que la familia tiene que hacer que la persona porte con algún gafete, una identificación, con la información necesaria para que los servicios de emergencia, ¿no? puedan acceder a esa información. Pero también de parte de los profesionales, de los primeros auxilios, les faltó más inteligencia, ¿no? Les faltó más, no sé cómo decirlo, suspicacia, más chispa de que les cayera el 20 y, ah, mira, es una persona con discapacidad. No sé cómo se llama esto, pero evidentemente es una persona que no ve. Creo que es importante que todos los servicios de emergencia por lo menos tengan una noción de lo que son las personas con discapacidad, porque ustedes atienden a la diversidad. Ustedes no saben, les llaman para una emergencia, es como los intérpretes, nos llaman y no sabemos qué vamos a interpretar, ¿no? Muchas veces es una situación de sorpresa. Lo mismo para ustedes. Ahora, a modo de reflexión, yo lo que les voy a preguntar es, yo soy shiva y escogí ser shiva porque nadie puede ser más inteligente que yo. Si me dan otra respuesta, los castigo peor. Entonces, ustedes van, ya así son las personas que son con los conocimientos que tienen y ustedes tienen un chorro de conocimientos. Se murieron tan frente de mí y yo les voy a dar la oportunidad de regresar al mundo, ¿no? De volver a tener vida, pero solamente con una condición. ¿Tienen que escoger nacer ciegas o nacer sordas? ¿Personas ciegas o personas sordas? Si me contesta alguien que mejor no nazco o mejor no sé qué, pues sordociego. Sí. Persona sordociega, nace sordociega. Así que, contéstenme, levántenme la mano, ¿quiénes escogerían nacer ciegas? Tres, cuatro, cinco, cinco personas. Supongo que estas respuestas es con base a que no podrían ustedes imaginar un mundo sin ver, la estética, digo, escuchar la música, escuchar a tus seres queridos, pero principalmente uno de los motores para no perder el oído es la música. ¿Cuál fue tu, por qué fue tu respuesta? que de la vista, muy bien. Ahora, levante la mano quienes nacerían sordos, sordas, la mayoría. Y supongo que escogen esta opción porque dicen, ah, pues ya vi a la intérprete. no hay pedo, ¿no? Aprendo lengua de señas, no se ve tan difícil, caritas, ya estuvo, ya arreglé el problema, ¿no? Me parece normal, les digo, ¿no? Porque caminan, se mueven, trabajan, lo único que falta es que hablen y pues ya con el rollo de las señas ya está arreglado, ¿o no? Bueno, pues les tengo malas noticias. Es muy divertido este ejercicio siempre porque la mayoría escoge siempre nacer sordo que nacer ciega, nacer una persona ciega. Yo en mi investigación utilizo mucho la semiótica. La semiótica es la interpretación de los signos. ¿Qué es un signo? La definición canónica de signo es algo que significa algo para alguien. Es decir, yo, todo es un signo, yo soy un signo, esto es un signo, todo es un signo y todo es por convención social. Entonces, cuando yo tengo mi bebé y le empiezo, por ejemplo, él tiene cinco años y empieza a decir palabras, dice para decirme que es un bebé de COVID, imagínense, cinco años, doce en COVID, pues no tiene memoria, tiene memoria de Dori, ¿no? Sale a la calle y es feliz y ve un tráiler y como si lo hubiera, como si de la escala hubiera salido el tráiler y se emociona y es otra onda ver a los niños después del COVID en general, ¿no? Pero los más chiquitos que tienen memoria chiquita es impresionante. Entonces, él me dice, vamos a salir de paseaje, ¿no? Y el otro día le llevo la leche y dice, no, así estoy descómodo, ¿no? Entonces, lingüísticamente, él empieza, como dice un querido mentor mío, se le empieza a sentar la humanidad, ¿no? Hay un momento en que cuando se aparece el habla, la lengua, el lenguaje es una función cerebral, la lengua, entonces, es ahí donde entra mi, se llama lengua materna, ¿no? La convivencia es mayor con la madre. Entonces, ahí no es descómodo, es incómodo. Pero si yo le digo así, lo va a traumar, ¿no? Y dice, ay, ¿estás incómodo? Y entonces, ya no me dice descómodo, me dice, ay, sí, estoy incómodo. Y la próxima vez ya no me va a decir descómodo, me va a decir incómodo. Yo no lo corrijo porque sé que ese fenómeno lingüístico dura muy poco, entonces, a mí me encanta que hable mal y que invente sus palabras. Entonces, esa es la convención social. Yo no lo llevo a una junta vecinal y le digo, mira, hijo, aquí nos acordamos todos, votamos y decimos que se dice incómodo. No, la convención social está en el uso de la lengua. Entonces, yo constantemente le estoy diciendo a mi bebé, le estoy repitiendo las palabras, me escucha, escucha la televisión, tiene un ambiente óptimo, significativo, de aprendizaje, del idioma, ¿no? Entonces, bueno, mi hijo está teniendo este desarrollo porque es oyente, pero ¿qué pasa cuando no hay un sentido? Cualquier que este sea de los cinco que tenemos. ¿Cómo es que pensamos? ¿Qué es lo que nos ayuda a pensar? Escuchar, ¿pero por qué escuchar? Por la función cerebral llamada lenguaje. Entonces, el lenguaje evolutivamente, como escogimos el oído y el aparato fono y articulador para comunicarnos, entonces, el lenguaje, el input lingüístico está en el oído. Si no tienes oído, entonces, ¿qué pasa? Dices, bueno, pues aprendo lengua de señas. Pero, hay un pequeño detalle, el 90% de las personas sordas de nacimiento profundas nacen en hogares de familias oyentes. Quiere decir que estas familias no estaban preparadas para tenerlos en casa, por lo tanto, no saben ni con qué se come, ¿no? No saben de lengua de señas, no saben nada de esto. Afortunadamente, tenemos el tamis auditivo gratuito, hace como 15 años empezó a ser gratuito, pero no a todas las madres se les informa. A las que se les informa, pues se les hace el tamis neonatal, que es para detectar discapacidades intelectuales, y el tamis auditivo se hace unos cuantos días después, ya que el oído ya, digamos, despertó, ¿no? tamismo, pues somos cachorros nosotros, y entonces se le hace el tamis auditivo y podemos saber qué tipo de audición tiene, o qué pérdida de audición tiene. En países de primer mundo, este estudio sirve para canalizar al cachorro humano, ¿no? Pues vas para allá, vas para allá, o dependiendo. Pero en México no, lo único que hace es te confirma la sordera del niño, punto. Y entonces ahí empieza y la palabra que utilizan las familias es peregrinaje. Entonces, literalmente, ahora, vayámonos una peregrinación, ¿qué significa? ¿no? Pues que van con el, primero con el otorrino, el otorrino laringólogo, les dice que vaya con el foniatra, el foniatra con el de las audiometrías, y luego con el de los aparatos auditivos, y luego con la terapeuta de audición y lenguaje, y luego a educación especial. Y la niña, el niño y las infancias se pierden en un mundo de medicina y de la medicina. ¿Y el enfoque social? Bien, gracias. ¿No? Se parece mucho a la gestión del riesgo, ¿no? O sea, por mucho tiempo el enfoque social no estaba presente y ahora está presente. Y entonces empieza a luchar por que toda esta forma de ver a las personas con discapacidad a las infancias sea de una forma social. Ya para esto, los niños sordos habrán tenido ¿qué? ¿Seis años? ¿Siete años? La etapa crítica de la adquisición de la lengua es de los cero a los tres, si acaso a los cinco. Uno aprende lo que aprende en cuestión de comunicación, la etapa crítica para adquirir absolutamente todo es de los cero a los tres. Principalmente ¿por qué sentido de los cinco? por el sentido del oído y si no lo tengo bien. Semiótica pierciana, la semiótica pierciana Charles Sanders Pierce en matemático norteamericano a diferencia de Saussure, padre de la lingüística, ustedes han escuchado en la primaria en todos lados significado, significante, emisor, receptor. Bueno, Saussure propone esto, propone el significado de signo, propone el concepto de signo, que todo es un signo, solamente que lo tienes que convencionalidad, convencionalizar y tendrá un representamen, mi representamen es este, Giselle. El representamen de eso es arreglo floral, eso es un signo, pero a través yo de la convención lo voy a nombrar y el signo va a ser comprensible para ustedes. Voy a anunciar un signo, perro. El signo apareció, ustedes tuvieron una imagen acústica, lo que dice Saussure, pero el perro fue diferente, a lo mejor cada quien tiene un perro, los que no tienen un perro se imaginan un perro callejero, qué sé yo, pero el representamen es distinto, el signo es el mismo, la convención social es la misma, la representación acústica es distinta y es lo que acaba de decir el ponente anterior, en la gestión de riesgos cada quien tiene una idea de lo que es y cómo accionar. Lo mismo pasa para los signos, por eso los malos entendidos y los malos entendidos entre parejas, ¿qué te dije? ¿qué no te dije? Sí, sí te dije, pues sí, claro, pudiste haber dicho lo que sea, pero la persona interpretó otra cosa. Entonces, Pierce dice, no, esto no es una dicotomía, esto es una cosa tripartita. Entonces, Pierce pone, justo como el signo, digo, el logo de epicentro, un triángulo y ese triángulo lo divide, el triángulo del signo lo divide en tres partes, primeridad, segundidad y terceridad. La primeridad es la inmediatez, la segundidad es tu relación con el signo y la terceridad es la interpretación que le das al signo. Por ejemplo, una vez yo me desperté, yo no sé si a ustedes les ha pasado, me asusta porque lo pongo mucho de ejemplo y nadie me dice qué le ha pasado. yo una vez desperté y vi una mano sobre mí y dije, ay güey, no, no me dormí con nadie y cuando me toqué sentí que era yo misma, o sea, como que desperté antes y mi cerebro despertó después, pues, entonces, cuando me toqué dije, ay, soy yo y así fue como sentí mi cuerpo. Mi esposo pone otro ejemplo, dice que se durmió un día en la biblioteca de la facultad, despertó y de repente vio los libros, vio las ventanas y dijo, ah, estoy en la facultad de psicología, ¿no? este, e interpretó. Entonces, la primeridad es eso, cuando despiertas, cuando te duermes en otro lado, esa es la primeridad. La segundaidad es empezar a reconocer, ah, libros, ventana, terceridad, estoy en la biblioteca. ¿Sí? Entonces, tenemos un periodo como seres humanos muy pequeñitos de primeridad y eso es el narcisismo de los bebés, ¿no? Se pueden dormir en medio de la pachanga, así el cumbio, ¿no? ¿no? ¿loco? Y están dormidos porque son primeridad y porque muchas veces nada más son primeridad y segundidad en esa edad. Cuando empiezan a adquirir la convención, entonces ya tienen la terceridad que es la interpretación. Y luego dice, pone otro triángulo y habla del triángulo faneroscópico, del pensamiento. Dice, cualquier signo tiene representamen, objeto e interpretante. No el persona que interpreta, sino la interpretación del signo. Es decir, un representamen puede ser cualquier cosa que mis sentidos capten. Si yo escucho una ambulancia, una sirena, puedo distinguir si es de una ambulancia, si es de una patrulla, si es de los bomberos, porque el representamen auditivo me dicta cada cosa es diferente. La interpretación se la doy y digo, ah, son los bomberos y si escucho que se estacionaron aquí cerca, saco una abducción y digo, ah, tal vez, seguramente pasó algo y si son los bomberos, pues algo se ha de estar incendiando, ha de haber alguna fuga y entonces, bajo mis repertorios, saco una interpretación. ¿Sí? Que es básicamente lo que estaba diciendo el ponente anterior, ¿no? Bueno, ¿de dónde saco los representámenes si mi familia no sabe lengua de señas? Los representámenes son los nombres de las cosas. Todo esto que yo hice, sí, lo aprendí en los dos años por, soy una oyente con suerte, pero a la mayoría de las personas sordas no les pasa así. Y entonces, pueden ver el mundo, pero no mentarlo. Pueden ver el mundo, pero no entenderlo. Y una persona ciega, es decir, que no ve, tiene el canal para el input lingüístico y la detonación del lenguaje y poder empezar a aumentar el mundo, lo tiene abierto. Por lo tanto, lo que sí carecerá a esa persona ciega es de representámenes visuales. Les voy a poner un ejemplo. Una chica, una amiga mía ciega, quedó ciega a los 15 años por leucemia y escuchó una de mis, bueno, escuchó muchas veces esta ponencia y entonces hizo el experimento y fue con un amigo suyo ciego de nacimiento y le dijo, Jorge, ¿cómo es una estrella? Y él contestó, es una como piñata con cinco picos. Y ella siempre se ríe de todo, se rió y dijo, no, es como un punto brillante que se ve muy lejos. Él tenía un representámen distinto, ¿por qué? ¿Por qué creen ustedes? Porque lo tocó, porque alguna maestra, y digo maestra porque el magisterio está compuesto de maestras, son unos cuantos maestros, pero se nombra en masculino y entonces ya no se ve el fenómeno igual, pero las maestras le acercan la representación de la estrella o tal vez puso una estrellita en el árbol de Navidad y te la ponen siempre de cinco picos. Pero es un hecho que la persona ciega podrá saber lo que es una estrella por definición, más no por el representamen auditivo, más no por el representamen táctil. Ahora, el… La otra estrella y el sol, el sol es otro concepto que jamás van a poder tener un representamen visual, digo, táctil, de tocarlo, tal vez sí, ¿no? con el calor, pero la idea de que ni siquiera te puedes acercar al sol, de que cuando lo ves te deja deslumbrado, que hasta te puede quemar las retinas, todo eso, ¿no? Los colores, aunque haya muchas teorías de, ay sí, le puedes explicar los colores, pero los colores, ¿cómo les van? Lo podrás entender por el lado auditivo, pero no por el lado visual o táctil, ¿no? Porque algunos dicen que los colores tienen temperaturas y cosas así. Este, el otro lado, hay fotografía para ciegos, ¿no? La técnica es agarran la cámara y hacia donde escuchan el sonido, que les llama la atención, voltean y ponen la cámara en la frente y sueltan el click. Pero, dice un, un, este mismo mentor, Carlos Sánchez, el doctor Carlos Sánchez, dice, eso ya no es fotografía, eso es otra cosa, ¿no? Como el fútbol para ciegos, el fútbol para ciegos solamente se permiten dos jugadores con baja visión, que son los porteros, y el resto y el resto de los jugadores si tienen baja visión se tienen que poner antifaz, de hecho, se ponen antifaz para asegurar que todos estén como en la misma condición y la pelota es una gran zonaja que van persiguiendo hasta meter el gol y dice Carlos Sánchez, eso no es fútbol, ciertamente, eso no es fútbol, está derivado del fútbol, es otro deporte y demás, pero ni siquiera tiene nombre, bueno, sí tiene nombre, ¿no? para el pambol, pero no es fútbol. Igual hay personas que se dedican a cantar y a pasar canciones en lengua de señas, yo no soy de esas, pero las personas sordas no tienen la representación de la música, podrán ver un concierto, podrán ver los instrumentos, podrán sentir las vibraciones, pero el representamen auditivo que nosotros tenemos no lo van a poder tener. Siempre que careces de un sentido, el representamen que corresponde a ese sentido sea táctil, olfativo, por ejemplo, las personas que no tienen el sentido del olfato, conocí una familia que decidió en el divorcio que la niña tenía que vivir con el papá porque el papá estuvo a punto de morir intoxicado por el gas porque él no tiene sentido del olfato, entonces empezó a haber una fuga de gas y no se fijó, afortunadamente, pues ya lo encontraron desmayado, pero afortunadamente vivió, entonces la niña se tuvo que mudar con el papá para ese tipo de situaciones, siempre que careces de un sentido, en algo va a afectar tu percepción de la realidad. Bueno, ¿a qué va esto? En Epicentro y los compañeros cuando hacen sus cursos e integramos el tema de la discapacidad, hacemos ejercicios, ¿no? A ver, díganme ustedes cómo hacen su intervención y bajo su intervención sacamos un glosario y entonces les doy las señas correspondientes y les digo cómo atender en el caso una persona sorda, una persona ciega, etcétera, etcétera. Sin embargo, en estos ejercicios que hacemos, me di cuenta de algo bien interesante que ustedes siempre hacen, todos en general y todas, que es preguntar tiempo y espacio para saber si una persona de las primeras preguntas creo que ustedes tienen como un rollo de diagnóstico, ¿no? Previo, ven cómo está la situación, en dónde está tirada la persona, quiénes están alrededor, empiezan a hacer preguntas si la persona está consciente, le empiezan a hacer preguntas a la persona para ver qué tan consciente están. Pero el tiempo y espacio es una construcción social y si yo no tengo lengua, ¿cómo pude construir el tiempo y el espacio? Es decir, a mi hijo le enseño que cada Navidad es un año que después de Navidad viene su cumpleaños y entonces le empiezo a construir de esa manera el tiempo. Pero si una persona sorda que nace en una familia oyente que no tiene un entorno significativo de aprendizaje de la lengua de señas, ¿cómo le van a construir el tiempo y el espacio? Entonces, ustedes tendrán que imaginar a partir de la ausencia de un sentido cómo preguntarle a la persona lo que ustedes quieren saber. porque no todas las personas ni son occidentales ni todas las personas tienen el constructo del tiempo-espacio. ¿Sí? ¿Vamos bien? Otra cosa. Generalmente cuando se topan con una persona sorda dicen, ay, pues no sé lengua de señas, ¿qué hago? Pues escribo. Pero, oh, ¿cómo nos enseñan a leer y escribir en la escuela? Con el sonido, con los fonemas, primero aprendimos a hablar, son dos procesos diferentes, ¿no? La lectura y la escritura. Generalmente, aprendemos a leer primero, los niños empiezan a ver palabras y empiezan a preguntar, empiezan a identificar ciertas letras. Ya cuando entran a la escolaridad, la maestra se encarga de que cada representamen del fonema cuadre. Entonces, el niño ya tiene el fonema, ahora hay que darle el representamen visual del fonema. Entonces, es la bolita con el palito. En el caso de las personas ciegas, es el puntito. ¿Sí? No es más difícil aprender braille que a leer y escribir español. Lo único que estás haciendo es cambiar el representamen. Tienes los mismos representámenes que en la lengua oral. Los mismos fonemas. Tienes el mismo número de letras que en braille. Solamente que te tienes que aprender el código. Pero no es más difícil. En cambio, las personas sordas, no ha habido poder humano en todo lo que llevamos de humanidad y de investigación que las haga leer y escribir. ¿Por qué? Porque son las representaciones de fonemas que nunca han escuchado. Entonces, lo que tienen que hacer es prácticamente fotografiar cada palabra que se aprenden porque no tiene relación con el fonema para ellos, con el sonido de la palabra. Nosotros podemos escuchar una palabra nueva y la podemos escuchar, escribir. Quizás con mala ortografía, pero tenemos ahí la representación de la nueva palabra que acabamos de escuchar. Pero ellos no. todas las palabras son nuevas. Se manejan más como personas extranjeras en su propio país. Manejan un español escrito muy comunicacional, muy básico. Cuando se enfrentan a una persona que les escribe un montón, le juegan ahí a ver si le atino y contestan que sí y si la persona les hace gesto dicen no. Y entonces la persona va a decir, ah, ya me entendió. En lugar de que diga, ¿por qué me contestó primero que lo contrario a que lo que yo quería? La gente asume a través del prejuicio que entonces puedo comunicarme así con una persona ciega, con una persona sorda, ¿no? Una persona con discapacidad motriz. Tenemos que, es difícil porque no se logra, porque es la otra edad, no podemos sentir por la otra edad, pero tenemos que esforzarnos por acercarnos, aproximarnos lo más que se pueda a pensar cómo perciben ellos la realidad. Porque es otra realidad. Les voy a poner un ejemplo. Esta misma plática se la estaba ayudando exclusivamente a personas sordas. Y entonces yo les explicaba esto de los representámenes auditivos, de los representámenes visuales, y entonces me dicen, ay, sí, yo no entiendo. Siempre la gente o oyente voltea a verme cuando traigo una bolsa de papitas. Y yo lo hago muy despacito, abro la bolsa de papitas muy despacito y siempre hay un oyente que voltea y me ve. Y entonces le digo, no, pues es que no es la velocidad, es el material. El material, por muy poquito que lo muevas, se va a escuchar. Pero eso la persona sorda lo sabía, no. Porque ella ve que las personas oyentes para abrir una bolsa de papitas disque más, menos ruidosa, lo hacemos de manera lenta, aunque sabemos que estamos haciendo el mismo escándalo, ¿no? O sea, lo mejor es abrirla rápido y hacer ese escándalo una vez por todas. Pero eso no lo saben las personas sordas. Luego me decía mi compañero sorda, también, a mí me decían, que cuando agarraba la cuchara y pegaba al fondo del plato, eso suena. O que los eructos suenan. Como no trabajamos con niños, pues los niños echan sus purrunes con singular alegría porque no saben que suenan. Por ejemplo, una niña sorda, chiquita, llegó y me preguntó, oye, ¿la sombra suena? Porque le habían enseñado que todo lo que se mueve suena. Entonces dijo, que locura, imagínense, los oyentes cómo le hacen con su sombra, ¿no? Y ahí me acordé de Peter Pan y dije, sí, ha de haber sido el escritor de Peter Pan y alucinó con la sombra, ¿no? Pero hasta los niños chiquitos cuando descubren su sombra se asustan, ¿no? Algunos sí tienen una reacción medio, cuando había otro ejemplo que una chica sorda constantemente yo era su objeto de estudio. Agarraba cosas en la fundación, cualquier cosa, botes, los tiraba cosas. Si yo volteaba, ella decía, hace ruido, ah, esto hace ruido. Y entonces yo conmigo hacía las pruebas, ¿no? A ver qué cosas hacían ruido y qué cosas no. ¿Sí me explico? No, sí, sí. ¿Puedes decir, puedes buscarlo sobre cuál es ella? ¿Cómo, cómo crece algo sobre la tapa? Pues me dijo. ¿Qué? ¿Qué? Después que yo le expliqué. ganamos un premio para adecuar películas mexicanas del INCINE. Es un laboratorio, se llama Laboratorio de lo Invisible y se llama Cine para Imaginar. Mis compañeros están en Puebla, yo hago el trabajo de lengua de señas a distancia, pero había que hacer milagros y viajaron esta semana a Casa San Luis para que adecuáramos dos películas. Un documental que trata sobre el suicidio en jóvenes mijes y la otra es una película de una directora mexicana que es como tipo Amores Perros, son tres historias, se llama Nudo Mixteco y es en un pueblo mixteco y son tres mujeres, son tres historias. Pero esa película está nominada para el Ariel, está nominada para cuatro Arieles y uno de los Arieles es para mejor sonido. Yo siento que esa idea la sacaron, el director la sacó, la directora la sacó de estos videos que hacen en TikTok de cuando abren las patitas y se oye que ponen las latas, ¿sí han visto esos videos que son sonidos? Yo digo que por ahí sacó la idea porque está una imagen, hay una escena en donde está de noche, no se ve nada, 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 pero sabes que está haciendo su maleta por los representantes auditivos. escuchas que está poniendo cosas en una bolsa y luego escuchas el cierre. Eso es significativo para la película y para la información de la película porque te está diciendo que ya se va a ir esa persona que está haciendo su maleta, pero no hay diálogos. ¿Qué interpretamos? No, pues toda la bendita película, el miércoles terminado hasta la una de la mañana, fue describir, tratar de explicar en lengua de señas cada uno de los sonidos. está una mamá con la niña y están en el río y lo que se oye es el río y cómo están jugando con el agua, por eso está nominada a mejor audio, pero la cosa es que dejas afuera un montón de gente, igual con las personas ciegas. La audiodescripción en las películas es otra cosa que hacemos, entonces todo el tiempo hay alguna voz en off que entre diálogos habla y describe la imagen para las personas ciegas. Entonces, es otra percepción, es otra realidad porque la realidad es convencionalizada, es lo que creemos real. Aquí sí me van a decir que sí la vieron porque en las universidades ya me dicen que no la vieron. ¿Matrix? ¿Vieron Matrix? Perfecto. Pues Matrix, es la Matrix, vivimos en la Matrix y el entender la Matrix es la convención social, la cultura. Entonces, cada quien vive e interpreta la Matrix con los sentidos que tiene y con los repertorios que tiene. ¿Sí? Entonces, pues para mala noticia los que escogieron a ser sordos pues van a tener una vida más complicada que las personas que nacieron a ser ciegas porque sí hay un oculocentrismo cultural, se le privilegia el ojo por encima del oído porque no nos ponemos a pensar qué función tiene el oído en nuestra vida cotidiana y desde que nacemos, pero el sentido del oído es el que nos da el input para el lenguaje después para la lengua y por lo tanto para crear inteligencia, comunicación, creatividad y todo lo que nos distingue de las otras especies animales. no sé cómo voy de tiempo. Bueno, entonces ya vimos percepción y pensamiento, ya vimos que las personas no son las vulnerables sino que son personas en situación de vulnerabilidad porque la situación me vulnera, no son personas discapacitadas, no son personas con capacidades diferentes, son personas con discapacidad que el contexto es un factor discapacitante y bueno, vamos a hacer un ejercicio para esto de la percepción. Van a poner un diagramita o como quieran hacerlo del 1 al 10. De un lado van a poner 1 al 10 y del otro lado los 5 sentidos. Oído, vista, ta, 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 ta. ¿Sale? Y van a hacer una escalita y me van a decir en estos 2 días de congreso cuánto han usado en una escala del 1 al 10 la vista, del 1 al 10 el oído, del 1 al 10 el olfato, del 1 al 10 el tacto y del 1 al 10. Está pensando mucho. Pero ahorita me puede hacer las preguntas. ¿Quién terminó para irme compartiendo? ¿Allá el compañero ya terminó? ¿Me puede compartir su escala? ¿Cuánto usó? ¿Qué cosa? Casi todo. Ok, del 1 al 7. ¿Alguien más? Yo todo. 10. Le pondría 10, 10, 10, 10, 10. ¿Quién más? Yo tendría más el oído, 10. ¿10 el oído y los demás? Pues, me voy sobre un 5 en la vista. No, o sea, no todos. Yo usé mi sentido del oído 10. Mi sentido del olfato aquí lo utilicé un 3. El sentido del tacto un 2. Ok, el tacto pues, yo sí lo pongo yo creo que específicamente en el... Sí, en el encuentro. No, pues, un 2. Y el... ¿Qué me falta? El... Olfato. El olfato, pues, no, tampoco lo he utilizado. cero. Sí. ¿Y el gusto? Incluyendo las galletas. Ah, ok. Entonces, un 3. Un 3. Y acá el compañero le puso 7, casi a todo. ¿Alguien más que tenga una... son los que más se han... Sí, he utilizado en un 8, 9 hasta 10 por ciento. El olfato, el olfato, el tacto y el gusto, sí, pero es mínimo, ¿no? El olfato por el olorcito ahí del cafecito que muy levemente llega, pero este... Estos últimos tres sentidos han sido en menor cantidad. Ah, muy bien. Sí, el compañero. Ahí atrás, atrás de usted. Definitivamente coincido con el doctor Wiltshire, tal vez en la medida de la vista, un 10, el oído 9, el tacto, hemos saludado a todos en lo personal, lo hemos utilizado mucho, el olfato y el... un 6 y lo que es el gusto, yo creo con un 3 por ciento. Muy bien. ¿Se fijan? Es una misma experiencia, pero con diferente percepción. Si yo, obviamente, si a mí me preguntan, imagínense en dónde está el tacto. No, pues si me la paso trabajando. ¿Dónde está el oído? En 100. Dicen que la única experiencia 10, 10, 10, 10, 10 es el sexo, por eso es, aunque sea malo, es bueno. Aunque esté malo, es bueno, porque es donde se ocupa 10, 10, 10, 10, casi en todo. Otra experiencia, 10, 10, 10, podría ser la comida, tal vez, ¿no? Cuando te comes algo que te guste mucho y lo pruebas con las manos y gastas a un lado los cubiertos, yo conocí una señora que comía con los ojos cerrados. No sé si ustedes conozcan a personas así, pero hay gente que come con los ojos cerrados porque amplifica la experiencia sensorial. ¿Sí? Entonces, no asumamos cosas de las personas que atendemos, porque cuando asumimos cosas, por lo que hemos escuchado, es cuando caemos en prejuicios y en una mala atención hacia las personas. Tienen que revaluar su diagnóstico para estas personas, porque pensar que el diagnóstico de primer contacto en una situación de emergencia hay un estándar y mi evaluación va a ser sobre ese estándar y sobre la mayoría y sobre la normalidad, podemos diagnosticar mal a esa persona que estamos atendiendo. La podemos mandar a psiquiatría, que muchos caen en psiquiatría y ni siquiera necesitaban estar ahí. Les podemos amarrar las manos. ¿No? Bueno, yo hasta aquí les dejo a ustedes si quieren hacerme alguna pregunta, comentario, reclamo. La verdad es que al principio no te estaba poniendo atención. Yo no soy muy visual, soy más, o sea, me llegan las cosas por el oído, pero cuando te escuché, o sea, desde tu tono de voz, ahí me atrapaste. Muchas gracias. Gracias. Una pregunta más, por favor. Muy buenos días. Primero que nada, como creo yo la gran mayoría de nuestros compañeros y compañeras, te felicito, muy buena tu participación y tu ponencia y sobre todo ahí también. quería preguntarte meramente en la parte educativa si es que tienen alguna escuela o en donde puedo conseguir algún contacto con alguien para transmitir meramente ahorita que está esta parte de ser inclusivos. Se está dejando muy de lado esta parte también, por ejemplo, para las personas con alguna discapacidad auditiva y de hecho en algunos programas me están pidiendo que tengamos nosotros participación de esta índole, más no tengo el recurso con quien gestionarlo. Me gustaría de favor si me pudiera facilitar alguna… Bueno, epicentro, con epicentro, ya hemos dado estos talleres por Zoom, con los compañeros de epicentro ya ellos me manajean. Ah, perfecto, entonces, un suerte me pongo. Ok, muchísimas gracias y le agradezco. Sí, y bueno, en cada uno de sus estados, ahí tienen que tener cuidado porque como dijo ayer uno de los ponentes, las asociaciones, la doctora, la que ganó el premio, dijo, el movimiento asociativo a veces se vuelve a favor del Estado y se vuelve como una mafia, se vuelve… Entonces, sí, también pasa acá, es igualito. Entonces, si ustedes se acercan a las asociaciones de personas con discapacidad, generalmente es esta gente que ya está muy metida en la grilla política, en las políticas públicas, ta, 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 sí te van a enseñar, pero hay un costo que pagar y ese costo no es económico, es moral, ¿no? Entonces, le vas a deber a esa asociación tus conocimientos. Yo creo que la parte de epicentro libera muy, de muy buena, de muy buena medida esta carga simbólica de la deuda, pero sí, en cada estado hay asociaciones de personas con discapacidad, está la propia Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad que se puede leer fácilmente, estaría bueno que empezaran a pensar en todos sus epicentros porque nada más nosotros somos los únicos que metemos intérprete, lo podemos solucionar, ahora que todo es digital, pues la interpretación puede estar en San Luis mientras se está transmitiendo en no sé dónde, ¿no? Tienen que tener en cuenta que estos servicios se pagan y como ustedes lo dijeron también ayer en la parte de las acciones civiles, muchas veces sacan de su bolsa y yo estoy consciente que mis compañeros muchas veces sacan de su bolsa para pagarme a mí porque a su vez ellos están conscientes de qué es mi trabajo, ¿no? Entonces, ustedes tienen que también concientizar esta parte que vivimos lo mismo que ustedes, exactamente lo mismo que ayer estaban exponiendo, como personas que apoyamos a las personas con discapacidad, autogestión de recursos, asociaciones civiles, cómo recaudar fondos, exactamente lo mismo porque no tenemos las estructuras gubernamentales igualito que ustedes y cuando haces algo el gobierno se molesta, ¿no? ¿Qué se cree? ¿El jefe de la nación? Sí. Entonces, pues, puedes aprender así pero sobre todo ya en esta área que ya tenemos experiencia, ya vean, ya sé de gestión de riesgos, ya… Vamos a dar uno para los helicópteros, ¿verdad? Sí. Para la gente que transporta los… ¿Cómo se dice? Aeromedicina, hay un curso dos, tres… Gracias. Tenemos en el campus San Luis Potosí de la Coordinación Estatal de Protección Civil los días dos, tres y cuatro por Radio Epicentro ya organizado un curso de aeromedicina y vamos a llevar el lengua de señas para la atención al paciente o familiar de paciente que tenga que ser aerotransportado. No es que no existan las personas, es que no hay servicios que los atiendan y por eso no se presentan. Hay gente rica con discapacidad. Yo le di clases a uno de los familiares de Magma, le di clases a uno de los familiares de las Sevillanas. Hay personas con discapacidad con dinero que pueden rentar un avión, un helicóptero para hacer traslados, pueden. Hay gente, no todos son pobres por ser personas con discapacidad, pobres. En la fundación tiro por viaje llegan y nos regalan ropa, no sé por qué. Atendemos niños sordos, no niños pobres, pero nos regalan ropa. ¿Alguna otra pregunta? Sí, el compañero de… A ver, sí, te voy a dar, por favor. Traigo el tiempo encima, perdónenme. Gracias. Buenas tardes, buenos días. Como lo comentó hace un momento que no es lo mismo para las personas que tienen discapacidad auditiva, que nacen con familiares que son de discapacidad auditiva. Entonces, en mi caso particular tengo una bebé de tres años que tiene discapacidad auditiva. ¿Qué consejo o qué nos podría decir para poder sacarla adelante? Señas, lengua de señas. O sea, todos los recursos, todos los recursos. El especialista como que se apodera, de esto sí es bueno, esto es malo, o esto sí, esto no. Hay un documental en YouTube que sería bueno que lo vieras tú y tu esposa, se llama Vea una voz. Es un trabajo recepcional de tesis de licenciatura de ciencias de la comunicación de su directora, Julieta Cuevas Parra, y explica todo el problema que hay dentro de la educación, esta primera etapa de los niños y niñas sordos. Entonces, pues lo mejor, lo ideal sería que empezaran a hablar en lengua de señas. Los especialistas, los médicos, prohíben el uso de la lengua de señas en las familias. Aquí en el Hospital del Niño y la Mujer, en el programa de implante coclear y de audición y lenguaje, la doctora encargada les dice a las familias, principalmente a las mamás que las va a dar de baja del programa si en algún momento detecta que ella ya habla con su hijo en señas o si el niño o niña ya habla en señas, los da de baja del programa. Los especialistas dicen una estupidez así del tamaño monumental porque se hacen flojos para oír y para hablar y de esta manera no aprenden a oír y hablar. Entonces, los papás se quedan como con esa idea de ah, ok, entonces todo es oral, todo es oral, les alejan las cosas de hecho para que se esfuerce el niño en lugar de pensar yo puedo aprender lengua de señas, yo me puedo comunicar, el entorno se puede comunicar y entonces se les va a la vida. Entonces, los especialistas en el área médica prohíben la lengua de señas, lo que genera personas con discapacidad de lenguaje. Entonces, estás muy, muy buena edad de la niña para que vas a tener que aprender, te mandaron una niña hecha maiden y en otro lado y pues vas a tener que aprender todo el idioma y entre más competente y hábil seas tú en la lengua es mejor para ella, porque entonces le vas a dar los interpretantes y los representámenes del mundo para que ella pueda tener una semiosis completa y pueda significar lo que ve. bien, gracias. Sin lugar a duda es un tema muy interesante y muy importante. Esperemos tener más capacitación de este tema tan emocionante, tan importante. Lo necesitamos, yo creo, todos. Bueno, Radio PICENTRO entrega a Giselle Ivette Baraja Ruiz por su participación como ponente este reconocimiento en la conferencia Vulnerabilidad y Universalidad, mismo que se dio con motivo del séptimo aniversario en la ciudad de San Luis Potosí del 18 al 20 de agosto del 2022. Muchas gracias por esa participación. Lo firma Jorge González, comité del, comité, este presidente del comité organizador y Héctor Paz Díaz, presidente de Radio PICENTRO. Muchas gracias, excelente ponencia y creo que todos nos quedamos con ganas de más. ¿O no? ¿Verdad que sí? Aquí, lo recibo, por favor. Muchas gracias, gracias, gracias. Bueno, permiso. Ah, tomamos la foto. Bien, vamos a tomar un receso, por favor, de diez minutitos. Vamos a cambiar el foro y regresamos para la segunda mesa de este aniversario. Diez minutitos, por favor. Muchísimas gracias. 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 Gracias.